jajajajajajaja Cuando Loofy hizo el mundo las hizo completas hizo días hizo noches hizo las cosas lindas y las cosas feas también hizo Loofy hizo las cosas buenas y las cosas malas hizo la verdad y también hizo la mentira la verdad le salió bonito, bonito, bonito la mentira no le salió bueno era feo y flaco como si tenga enfermedad o lo fin le da látima y le da un machete afilado para que se defienda pasa el tiempo y estoy tico la gente quiere nada más que andar con lo verdad nadie quiere andar con lo mentira pero un día verdad y mentira encontrarse en los caminos y como son enemigos se pelea lo que te hace es más fuerte que lo mentira pero lo mentira tiene un machete afilado con lo filetado y cuando lo que te hace es de cuidar lo mentira sacó hasta los cabezas de lo verdad ella lo verdad no tiene ojo ni tiene cabeza y busca con los humanos su cabeza y busca hasta que tropezaron los cabezas de lo mentira y arranca arranca los cabezas de lo mentira y las pone donde iba la misma suyo y desde entonces anda por todo el mundo engañando a toda la gente cuerpos de lo verdad con los cabezas de lo mentira ¡Gracias!